Era importantísimo que llegaran elementos aquí al Estado y la verdad que eso va a reforzar muchísimo, era lo que siempre ha esperado el almirante. Entonces ahora tenemos que tener una muy buena coordinación en los tres niveles de gobierno para darle seguridad a la gente. Yo siempre se los he dicho a los alcaldes, no se firma el convenio, pero es un mando coordinado. Ellos también tienen responsabilidad y al final de cuentas ellos saben lo que pasa en esos municipios. El almirante está en contacto con el que asignaron aquí en el Estado y están en comunicación, ayer tuvieron la primera reunión, entonces es importante ver cuáles municipios son prioritarios.